Allá en el contrato grande anda un becerro rabino Y me dice el caporal que se les vacase al vino Que es de una vaca barrosa y del toro golondrino De noche los beberos barroso un poco toma agua Se le reventó la hiel y el agua no la desea Barroso en las madrugadas por los llenos se pasea Allá en la cañada grande alegre cantaba un loro Y decía su cantar, hay veces que también lloro Pero al azar al barroso Primero agarran al loro Por ahí vienen los vaqueros, el barroso se hizo toro En las cubras de aquel monte ya no se escucha aquel loro Esas fueron las razones De que les harán al toro Y avanzamos con más música Y viene el otro toro Y viene el otro toro Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gacho A pa' toro que haya balas a lo que lo lase Túmbalo, ya lo tumbe, ya la lo Ya lo peale, échale pretal, ya se lo eche Éralo, ya lo erré, móntalo, ya lo monté Llama cabresto, eso no sé Si tú no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear ¡Suscríbete al canal! La vaca era colorada y el becerrito era moro La vaca era colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Que haya balazalo, ya lo nace, túmbalo, ya lo tumbe, ya la lo Ya le pretal, ya se lo eche, éralo, ya lo erré, móntalo, ya lo monté Jálalo, ya lo jale, llama cabresto, ya lo no sé Si tú no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear Seguimos, avanzamos Y eso Ah, 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 ah Es que ahí viene el toro Es el relajo, escóndete tras las trancas, chatita Que viene bravo, y tírame tu rebozo, mi vida Pa' capotearlo Toro, toro, toro Entra del arrigo, que mi prieta chula torito Te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro relajo Ya te estoy quitando torito Lo alebre estado Y ya Van a abrir las trancas de su chiquero Que ya le quita ese toro, mi vida Que ya le quita ese toro, mi vida Lo mitotero Y va como borreguito, mi vida Pa' su potrero Toro, toro, toro Toro, toro Entra del arrigo, que mi prieta chula torito Te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro Toro, toro Gracias por ver el video.